Llegó la comidita, miren, que gran pescado, gracias, miren, ve, que rico la verdad, mira, es que me llega un olor, mira que bonito el arroz, ah, como en florcita, ajá, son gemelos, sí, un pescado, gemelo, o sea, un plato con dos pescados, un pescado gemelo, miren, lo que no puede faltar para nosotros, el jalisco, jalisco, porque ese ve rico, ay, sí, para enchilar, pero que rico, miren, ay, no, la verdad, sí, se ve bien buena esta comida, buen provecho, y ahorita, como con esta hambre que tenemos, ya, de comer, buen provecho, ya es justo y necesario, y seguimos celebrando el cumple de la llave, ah, pues ese es mío, porque es de cumpleaños el otro, doble, sí, buen provecho, buen provecho. Vaya, aprovechando en este video, les queríamos mandar unos saludos a unas personas que nos han pedido que las saludemos, ¿verdad? Disculpe si tiembla ahí, pero es que tengo frío. Sí, tenemos frío porque acabamos de salir de la piscina. Vaya, aquí los tengo anotados porque si no, se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida. Así que saludos. Sí, estas personas son de Instagram. De Instagram. Ellos los que nos han pedido que los saludáramos en estos videos. Y de mi WhatsApp le quiero mandar saludos a Raúl. Ay, qué frío. Ay, espérense, voy a temblar. A Raúl y a Edward. Ellos fueron mis compañeros en el colegio y entonces me estaban pidiendo saludos porque se querían hacer famosos. Me dijeron, así textual. Así que ahí están, bichos, los saludos. Espero que le den like y que comenten este video. Sí, comenten ya. Ay, de ustedes si no lo hacen. Y también saludos a todas las personas, ¿verdad? Que siempre nos escriben ahí. Sí. Y están pendientes. Saludos para todos. Saludos. Saludos. Me voy a ir a enrollar en la toalla. Vaya, les vamos a mostrar la parte que no ha salido en el video hasta ahorita. Ahí vamos. Aquí, miren qué bonito. Aquí es para que uno se venga a quedar a dormir. Hay cuartos. Hay varios cuartitos. Se ven bien bonitos, ¿verdad? Sí, vos. Algún día nos esperamos. Venimos a quedarnos, caballos. Estamos en el caminito. Miren, miren. Por un caminito. Porque aquí hay otras. Así, ¿cómo? Siempre me olvido. Glorietita. Así le decimos aquí. Así. Y llegamos a la playa. Llegamos a la playa. Por aquí, vamos a ver. Por aquí, por aquí. Vaya, miren, aquí son las otras mesitas que les decíamos antes. Pero siempre están como ocupadas. Y aquí llegamos al área de las lanchas. Sí, aquí es como donde se ponen las lanchas. Caballos. Aquí no te puedes bañar. Pero mira qué bonito. O sea, aquí te puedes bañar, va. Pero te cae una lancha en la cabeza. Te puede caer una lancha en la cabeza. Mirenla. Hola, ve. Ay, qué bonito. Se ve bien bonito aquí. Solo que hay como mucha basura ahorita. Ha sacado bastante basura. Bolsas con agua y volado así. Para los que están viendo este video, por favor, no boten basura en la calle. Sí. Ni en ningún lugar. O sea, anden siempre en una bolsita y ahí metan la basura. Y cuando lleguen a su casa, la botan. Porque miren, después aquí viene a pararme. Miren, hasta una cosa de champú o cosas a ver qué es. Ay, no. Y esto viene afectando a todos los animalitos marinos, la verdad. Pues sí, pobrecito. Porque ellos se mueren con esto, se van asfixiados y todo eso. Les pasa un montón de cosas, se comen eso y así. Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de mejorar en eso. Sí. Bueno, a las dos nos encanta venir a esta playa. Ay, qué caliente está. Sí. Es como de las más tranquilas aquí, ¿verdad? Esta es como la menos peligrosa, se puede decir. Ajá. Porque hay unas playas. Que no puedes. Ajá, que uno si se mete, son como que se hacen alfaques. Y te chupan y te tragan y todo. Y a nosotros nos gusta venir a esta playa, los cobas. Ajá. Porque a esta sí te puedes meter libremente y no hay problema, va. Sí. Que te va a chupar una ola. Y más para nosotras, vamos, que no podemos nadar. Sí, ay Dios. Es un peligro. Pero por eso también a nosotras nos gusta así como venir, más que todo, como así. Ay. No lleva, vos. Me pegó. Es que con las llenas más puestas la voy a dejar allá. Ajá. Miren, les voy a enseñar cómo se ve así desde aquí afuera. Bien bonito. No voy a dejar la llena porque eso no es corta. No voy a dejar la llena porque eso no es corta. Vamos a meter aunque sea a los pies. Nos va a llevar. Vaya, ya los mentí, ya me voy. Mira, me da el piso a una, ve. Del color del show. Y niña caminada. O sea, hello. Ay, bien, dices del agua, va. Está súper calientita. Sí. Mira, aquí si nos dieron una ola, puede. Nos va a llevar. Nos vamos del lazo. Nos vamos a tirar ahí a la pita. Cada una una pita. Ay. Nos va a llevar el agua. Ay. Aquí quedará grabado. Hay que, ay. El helado, más allá. Además, por allá. Por allá lo dejo. Oye, me está dando miedo. Aquí me voy a dejar. Ay, me cayó una piedra. Salimos golpeadas por la vida. Una piedra. Típico que siempre quedó. A mí me cayó aquí en el ojito del pie. Sí, siempre se raspa uno. Eso no. Tras que ya ando raspada yo de aquí, de las rodillas. Porque aquel día me fui en un hoyo. Me caí. Salva ese. Sí. Te quedó rojo. Ay, no. Pero siempre pasa algo así. Si no, te golpea una piedra que saca la ola. Te estamos diciendo que es como por allá atrás. Por allá atrás. Ah, que allá llega como toda la gente, ¿verdad? Y como que el show va a estar ahí. El show dice como que. Eh, no sé qué. No, es que allá es lo chivo. Es que miren, la cosa es así, va. Lo que quiere decir la Wendy. No que ustedes que vienen a esa parte son del show. No. Es que a veces no me quiero explicar. Lo que pasa es esto, va. Pero sí. Que aquí en este lado hay muchas, muchas lanchas. No se puede tirar. Entonces aquí no hay mucha gente. Casi nunca. En cambio de allá, donde está así la toma que les enseñé anteriormente. Ahí sí llega un montón de gente. Porque hay unas partes libres donde te puedes bañar. Y a ella se refiere al show porque estas olas lo revuelvan todo. Ah, sí. Casi que las nalgas, va. Ay, sí. Entonces eso es bien divertido también. Después cuando se quieren venir a bañar también. Tiene que ser como en otra área. En esto no porque hay mucha lancha. Tiene que ser donde esté como libre. Sí, porque aquí, mirad los que andan allá. Por allá hay una paredita de mujeres. Ajá. Y no, hombre, se las lleva. Una lancha le puede caer en la cabeza a uno. Sí. No. Eso es lo malo, va. Lo malo que lo encuentro aquí. En este pedacito. No hay en este pedazo. Pero igual, si ustedes se fijan, vaya. Si salen de ahí. Si salen por acá. Aquí no hay así que, ay, que solo en este pedacito. No. O sea, uno sale y se va a caminar por allá. Se va a caminar por allá. Hace lo que uno quiere. A un como faro. Ajá. Que hay por ahí. Allá. Yo una vez. Miren, hasta allá. En esos árboles que se ven allá. No al árbol, va. No. Allá atrás hay una cosa. Allá atrás de esos árboles hay una como torre. Torre, ¿qué es? Y se puede subir uno. Entonces ahí se puede subir. De esos árboles también hay una parte de la playa que es bien bonita. Y hay unos hoteles bien bonitos. Donde nunca, jamás en la vida me ha llevado ella a mí. Yo solo una tan sola vez. Yo no sé por qué ella fue y yo no fui. Si yo aquí estaba. Esa vez que ella fue, yo aquí estaba. Pero no me llevó. Ya ni me acuerdo por dónde se va. Es que a ella la llevaron. Sí. Y no me llevó a mí. Pero sí es bien bonita. Así que aquí andamos en nuestro lugar favorito. Sí. En la playa. Y ya les dejamos aquí unas imágenes bien divins. Esperamos que les haya gustado la verdad. Ya vieron ahí adentro. Cómo está el lugar y todo. Está bonito. Sí. La verdad está bonito. Les vamos a confesar. No veníamos para acá. No. No. Andábamos buscando otro lugar. Sí. Pero nos gustó un montón. Pasando íbamos. Ajá. Íbamos pasando. Yo pasando íbamos. Yo pasando íbamos. Cabal así. Sí, me quedé así. Y dijimos, ay, ahí entremos. A un niño le preguntamos ahí. Niño le dice mi mami. Y ahí es bonito. Hay piscina. Sí. Dice. Entre. Pase. Ahí pregunten. Dijo adentro. Y bien amable el niño. Entonces entramos porque dijo mi mami. Los niños siempre dicen la verdad. Así que entremos. Y entramos. Sí. Sí es como llegamos hasta acá. Y muy bonito. La comida está bien rica. También. Hablando de precios. Ah. De la comida. Vaya. La entrada no se paga. Siempre y cuando uno consuma acá en el barrio. Consuma. Bueno, nosotros nos dijeron si consumimos comida. Plato de comida por persona. Si usted no va a consumir comida, quizás sí tiene que pagar entrada. No sé. Porque eso no preguntamos. Porque nosotras sí comimos. Así que no pagamos entrada. Ni parqueo, ni nada. Y el carro está adentro. O sea, es seguro. Está aquí adentro. Y los que no vienen así a comer ni nada, nos dijeron que tienen que pagar 5 dólares de entrada. 5 dólares. Ajá. Y ahí los precios de la comida. Si lo comparamos con... O sea, si valoramos calidad, que no te cobran entrada y todo. A mí me parece que está como... Sí. ¿Cómo es la palabra? Acceptible. No. Aceptable. Digamos. Ajá. Porque lo que pasa es que a veces uno anda buscando así como de 3 dólares, 4 dólares, así. No, aquí pasa de eso. Por este, por el lugar en el que estamos. Ajá. Ahí, ahí. Porque los cóbanos y todo. Bien, es como que uno busca como... Uy, granula. Viene ahí, nos va a ahogar. Sí, mira. Nos va a ahogar. No se quedó por allá. Ay, no. Qué desfrizada, ya no salió. Pues sí, como les estábamos diciendo, aquí sí no es tan barato, pero si valoramos todo lo que les dije, la calidad y todo eso, a mí, para mí está aceptable. Entonces, si uno se quiere venir a dar un gustito, ¿por qué no? De vez en cuando, ¿va? De una vez al año. No hace daño. No, exacto. Entonces, pues, venimos. Ya saben, para todos los que quieren venir, les ha gustado ese lugar, ya saben, vengan. Recomendado, todo, la verdad. Sí. Y hoy creo que ya nos vamos marchando. Sí, porque ya se está ocultando el sol. Sí, ya se ha ocultado. Tenemos que ir a ver a la laiquita porque se quedó solita, poquitita. Sí. Debe de estar muy triste. Ajá. Entonces, es tiempo de decir adiós. Adiós. Esperamos que les haya gustado. No olviden dejar su like, su comentario. Suscribirse si no lo han hecho. Y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Chao.